La verdad que muy contentos de poder estar desarrollando esta tarea en conjunto con la Confederación Argentina de Futsal, con Lotería Chaqueña, con el Instituto del Turismo, con la Universidad del Chaco Austral, mostrando el potencial enorme que tiene Saspeña a partir justamente de un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico, pero que tiene también un estadio arena, un caos que justamente puede albergar y covejar a gran cantidad de espectadores que van a estar visitándonos entendiendo el significado del futsal, como decías vos, los campeones del mundo van a estar justamente jugando este partido con el seleccionado chaqueño y una previa realmente muy importante con diferentes otros equipos de la geografía provincial participando allí. La verdad que es un enorme orgullo para nosotros poder organizar un evento de este tipo. Un gran evento en un gran escenario también como lo es el Arena Uncaus. Sí, la verdad que el Arena Uncaus con una capacidad enorme nos muestra un potencial realmente extraordinario de la posibilidad de generar a partir de la actividad deportiva un turismo excelente en Saspeña. Así que bueno, queremos potenciar esto, poder mostrar que somos capaces de organizar y que a partir de esto podemos también justamente seducir a los chicos a que participen en este tipo de eventos que son justamente a partir del deporte en el crecimiento de cualquier comunidad. No hubo que negociar nada, es un modo de la Confederación Argentina agradecimiento a Dani que siempre estuvo en disposición de esta disciplina y del deporte en general apoyando siempre a la Lotería Chaqueña también, al turismo y a Uncaus. La Confederación y el fútbol de salón en Chaco y como dijiste, en todo el país estamos creciendo. Si no somos, somos el segundo deporte más federal de la Argentina. Así que bueno, nosotros en la provincia de Chaco tenemos varias asociaciones, Kitilipi, Tresleta, Resistencia, Vilela, Saspeña. Así que bueno, seguimos creciendo. Margarita Belén también está tramitando para ser una afiliada. Así que feliz, feliz de la realidad y presente de la Confederación, el fútbol de salón. ¿Cuándo se va a estar realizando este partido? El sábado, este sábado 28, el partido principal a las 19 horas van a haber partidos de las 15 horas, partidos preliminares, selecciones de Kitilipi, Tresleta, Vilela, Resistencia y también categorías chiquitas de 9 y 10 años van a haber partidos promocionales que es el futuro también del deporte a nivel fútbol de salón y por los valores también que inculca este deporte.